Página cuarenta. Cuidar y prosperar. Página cuarenta y uno. Libertad para elegir proyecto de vida. El objetivo de la política es crear las condiciones para que las personas desarrollen sus vidas de la forma que, consideren mejor según sus propios valores. En el Partido Popular consideramos que una política que confíe en las personas no debe prescribirles cómo vivir, sino facilitarles los medios, poner la administración a su servicio para que hagan esa elección de la manera más libre y responsable posible. Defendemos que el Estado debe acompañar a los españoles a lo largo de toda su vida, ofreciendo el soporte para garantizar la libertad y la igualdad de oportunidades desde el primer ciclo de educación infantil hasta la jubilación, sostenida con pensiones dignas. Todos tenemos derecho a desarrollar un proyecto de vida autónomo y en libertad que nos permita formar una familia y llegar tan lejos como nuestro esfuerzo determine. Veemos en las familias. Las familias son la primera instancia de toda organización social. Son el lugar de los aprendizajes esenciales y el primer ámbito de formación y para resolver los problemas diarios. Sin embargo, las familias españolas han visto como el precio de los alimentos se ha incrementado casi un 25 por 100 desde febrero de 2021. 6,7 millones de españoles no pueden mantener su hogar con una temperatura adecuada, y la cuota hipotecaria ha crecido un 49 por ciento desde 2019. Más de un tercio de los españoles tienen dificultades para llegar a fin de mes y un 26 por ciento están en riesgo de pobreza, más que en 2018. La precariedad y la falta de oportunidades están retrasando la edad a la que somos padres y la capacidad de formar un hogar, la tasa de fertilidad en España es una de las más bajas del mundo. Tener hijos no puede ser un lujo, es preciso romper este círculo vicioso que amenaza el futuro de la sociedad española y del estado de bienestar, con un ambicioso programa que haga de España un buen lugar para nacer y el mejor país para vivir. Por ello, fomentaremos la natalidad, protegeremos la maternidad, apoyaremos la conciliación y universalizaremos la educación de cero a tres años. Además, hay que atender el problema enquistado de la pobreza infantil, tras la oportunidad perdida que ha supuesto la última legislatura. Jóvenes con futuro, educación y empleo de calidad. Desde el Partido Popular queremos que España sea una nación de oportunidades para los jóvenes, solo así será un país con futuro. Sin embargo, somos el segundo país en desempleo juvenil de la UE con casi un 30 por ciento de los jóvenes españoles en paro. El abandono educativo ha vuelto a incrementarse por primera vez en una década, y las diferentes evaluaciones internacionales PISA, TIMSS, PIRLS arrojan unos datos decepcionantes. La educación es un pilar del desarrollo, personal, no solo en términos de inserción laboral, sino como transmisora de valores y cultura, ascensor social y herramienta de equidad. Tiene además efectos potenciales muy positivos sobre la conciliación y la capacidad de mujeres y hombres de llevar vidas plenas en igualdad. Por eso, es necesario poner en marcha ambiciosas reformas que, desde el consenso, afronten los principales desafíos de las nuevas generaciones. Apostamos por que las familias vean amparados sus derechos constitucionales, que la educación deje de ser un terreno para el enfrentamiento entre posturas sectarias, y que pase a ser un lugar de encuentro y oportunidades, un ámbito donde los jóvenes desarrollen valores como el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia. Página 42. Una sanidad moderna y avanzada. Nuestro sistema sanitario público es uno de los grandes instrumentos con que nos hemos dotado para cuidarnos como sociedad y promover la igualdad de oportunidades. La pandemia ha puesto de manifiesto sus fortalezas, especialmente la sobresaliente capacidad y entrega de sus profesionales, pero también las carencias y las necesidades del mismo, especialmente en lo que se refiere a la atención primaria, que es inaplazable abordar desde la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Además, es urgente poner en marcha políticas de prevención y vida saludable. La investigación científica puede permitir marcar ambiciosos objetivos de país y destinar todo lo posible a conseguir que enfermedades como el cáncer sean curables, que enfermos como los diagnosticados con ELA tengan a su disposición mejores instrumentos para afrontarla, o que la salud mental, entre otras, se aborde de manera integral. Una sociedad que proteja a los más vulnerables. Si queremos que España sea una gran sociedad de bienestar es necesario que nadie se quede atrás, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad. En nuestra sociedad son numerosas las formas existentes de vulnerabilidad desde la infancia a los mayores. Estas políticas requieren de una permanente y leal colaboración y cooperación entre administraciones y desde el Partido Popular estamos decididos a impulsarlas de un modo ambicioso. En este sentido, el cuidado de los mayores, una tercera edad saludable y la dependencia nos plantean un gran reto como país, ser capaces de financiar y hacer funcionar correctamente este pilar del estado de bienestar, tanto más importante cuanto el envejecimiento de la población es una realidad. Una sociedad libre de violencia machista y que respete a todos. Vamos a seguir luchando contra la violencia machista, una lacra que en los últimos meses ha repuntado y que todavía afecta a decenas de miles de mujeres en nuestro país, y vamos a seguir promoviendo la unidad que nos llevó a aprobar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en 2017. Queremos construir una sociedad de todos y para todos en la que cualquier persona pueda vivir de acuerdo a su libertad sexual. Por ello, rechazamos también la asunción de las posiciones más extremas ante la transexualidad, legislaremos con la máxima prudencia para conciliar la expresión de la identidad personal con el cuidado a las mujeres, a la infancia y a las familias. Página 43. Las familias son la primera instancia de toda organización social. Son el lugar de los aprendizajes esenciales y el primer ámbito de formación y para resolver los problemas diarios. Página 44. Cuidar y prosperar. 8 objetivos y 93 propuestas. 9 objetivos y 95 propuestas. 9 objetivos y 95 propuestas. 6 objetivos y 94 propuestas. Gracias por ver el video.